¡No, no, no! ¡Que no te besamos atrás! Una semana de tristeza, una semana de dolor, una semana de angustia, que no hemos dormido por nuestros jóvenes caídos, ¿ya? Es muy duro, estamos sin comida, no tenemos empleo, es una cosa impresionante que a nosotros nos hemos pasado en esta semana. Mucho más por nuestros jóvenes. Acá salimos a marchar como madres, como mujeres, como hombres, que también defienden la dignidad. No queremos más desaparecidos, no queremos más violencia, queremos simplemente un pueblo digno. Retuvieron a uno de nuestras autoridades, a un Tutenas, y esa fue la razón por la cual la guardia en su ejercicio de defender la vida llegó hasta el lugar del Ciudad Jardín a mirar por qué la retención del Tutenas y fuimos recibidos directamente con disparos, con armas de fuego por parte de los que se denominan camisas blancas. Y lo más preocupante es que en estos momentos, en esos momentos, ellos estaban protegidos por la fuerza pública, por la policía. ¡Hasta, hasta aquí! ¡Hasta aquí, no te aseses!